Oponentes del matrimonio tradicional quieren engañarlo, quieren enseñar a nuestros hijos que se opongan a nuestras tradiciones. Cuando este político le pide que vote no en la Proposición 8, quiere que usted rechace la sagrada institución del matrimonio. En la Proposición 8, votar no significa que usted apoya el matrimonio homosexual. Votar sí a la 8 significa que usted apoya el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Vote sí a la Proposición 8. Votar sí a la 9.